Y el centro es vacilante y flojo, naturalmente, porque está en el centro. Tenemos que comprender eso. Y nuestra fila, donde están la gente más permeable, los trabajadores, los más comprometidos, tienen que entender que necesitan influir, porque es parte del partido. Por eso, no es sencillo el desafío, porque se nos calienta la sangre en las razones y a veces perdemos la perspectiva de la cancha. Compañeros, Brasil tiene un desafío enorme, yo diría cuasi dramático, en estas horas. Cuasi dramático. Han pasado cosas, y cosas que tienen que ver con esto que dije. La influencia cultural que tienen los medios, las campañas mediáticas y todo lo demás. Que pueden hacer, a veces maravillas. Y la única forma, fuerza, que tenemos que combatir, que ustedes no sean mudos. Que no se callen la boca, pero que no se callen la boca con los tibios, con los que dudan, con los vecinos, cada cual tiene que ser un predicador. Ellos tienen los grandes medios, nosotros tenemos los pulmones, las patas y la lengua. Nuestra fuerza está en la unidad, en la construcción de unidad, en la expresión política, en la expresión social. Y eso significa que a veces tenés que aprender a comerte un sapo. Porque la unidad está por encima de lo que culturalmente a veces nos parece que es nuestra razón. Por eso, compañeros, que hay socialistas, hay comunistas, hay compañeros míos, hay compañeros de todos. Hay compañeros independientes, hay compañeros, y tenemos reyerta, y tenemos diferencia, y la vemos más renga para acá y la más larga para allá, y esto y lo otro. Pero, por favor, ¿por qué la izquierda se divide por idea y la derecha se junta por interés? Y esto hay que tenerlo claro, compañeros.